Este es el televisor más grande del mundo ¿Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta? ¿Am I Serial? ¿Am I Serial? It's Friday, Friday, like it and out on Friday Everybody like it and out on Friday It's Friday, Friday, like it and out on Friday Hace rato no lo juego, pero le voy a cambiar el arma ¿No tiene un arma mejor, viejo? Dame un arma mejor, boludo, vamos a la tienda Vamos a ir con skills, eh Para cuidar a las tres marías, les explico Cuando tiro a alguien al piso En un radio de 32 metros Todos los motores se explotan Y retroceden un 8%, espectacular Espectacular, hermano Aumenta la velocidad de Víctor Esto me va a servir, eh ¿Es el dibujo de Mods de Survival? A ver No, no es el dibujo de Mods de Survival Pensé, era el mismo, eh Señoras y señores, primera de la noche Y ahora sí, comentarme ¿Con qué asesino? Siempre juego este mapa cuando voy con los mechizos Y ustedes lo saben porque subí el video a mi canal Justo en esta partida, en este mapa Arranca el partido Ven que acá está ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Ojito, eh Ahora con manos abrazando Ahí hay alguien, eh Me regalé Pues sabemos dónde está la clave Duro, duro, duro Pila, pila, pila Hay ventana a la izquierda, ¿no? Está el padre y hay una ventana allá encima Se de sangre, eh Lo marcan dos Pisa la pelota, una play Oh, juega bien, eh ¿Vos te das cuenta con estos pequeños detalles? Que juega bien No es que juegue bien Es que estoy frío, amigo Vamos a romper esta puerta Me va a hacer bien en un futuro Vamos a aprovechar la intervención corrupta Para allá, para allá Para allá La cagamos, la cagamos, la cagamos Cagaste La arruinamos, eh Pero a ver, que lo hacen bien, eh Estamos contra una primate Que encima sabe jugar, viejo Que grandes tenazas ¡Que tenazas! ¡Que tenazas! ¡Ah! Hola, gron, feliz viernes ¡Oh, Alex! Feliz viernes, viejo Muchísimas gracias Muchísimas gracias, Perry Escucho gente en todos lados ¡No me puedo! ¡No me puedo! ¡No me puedo! ¡No me pateó el hijo antes de irse! ¡Corre, perra! Le marcan dos Pisa la pelota ¿Cómo se llama este tipo? Jump zone No tiene chungo No aprovechamos el ping-pong Me cago en everything, viejo Parece que va a estar encendida esta, eh Sobre todo porque saben jugar Saben jugar Me gusta eso Suena bien, suena bien Vamos a ir para allá a pie Y le vamos a pegar ping-pong-pong ¿Ok? Ay, por favor, decime que llego Ping-pong-pong Que tire a este pal Que tire a este pal La cagamos Vi pasar a alguien para allá ¿Lo vieron, no? Campeamos el motor ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Tercer cual, ¿no? Ese glipo me tira pelota llena, boludo ¿Qué pasa, hijo? Buen trabajo, loco ¡Let's go! Te vi, Kruk Te vi Hijo, Impact Trueno Es mi hijo Es mi hijo y el hijo de todos Todo el mundo le dice así Yo me di cuenta De todo el mundo le dice hijo Al mellizo Pero bueno No es culpa mía Wow Te vi, mi amor Le pegué en el aire, eh Una batalla ¡Qué buena! ¡Qué buena! No No maten Es solo un niño No Hay un ángel más en el cielo Estoy repitiendo lo de aquel video Lo pillan, ¿no? Como por acá hay alguien Que no me entere que está acá Uy, me hizo click, click, click Me hizo click, click, click Tic, tic, tic Tic, tic, tic Salvala, salvado, tranqui Salvado, tranqui Ya vengo por racoro Que no tenga chungue No tenga chungue No tenga chungue No, no, no No, no, no ¡Oh! ¡Ay! Le podría haber pegado, eh Son buenos, eh Son buenos, viejo ¿Te das cuenta? Son buenos, son buenos Son buenos Exitantes Exitantes Son buenos Están todos heridos Vámonos Están todos heridos Pero no sé dónde están Así que, muévelo ¡No! ¡A la cara no! Me cago, viejo Ah, ok Se curaron todos Yo dije De todos los que están heridos Me encuentro el que está sano Justo, boludo ¡Acércate! No me conviene Estar adentro del edificio este No me conviene, viejo Igual creo que mis tres marías Van a estar acá en este mapa En esta partida ¿Ves? Esa ventana me arruina Toda la carrera, viejo Vamos a romper esto Fringer Fringer Fringer, stranger Bye for a high price Fringer Fringer Me leíste, mi amor Amágame, amágame, amágame Ay, no me amagó Yo sabía Pensaba, perdón Que me iba a amagar Esta era la que me hizo click Esta era la que me hizo click No me como el amague Pero ella se come la caja Va a saltar la ventana ya Me encantan tus directos saludos de Yalke Y no, por cierto, soñé con vos Sin esta humedad mi cama ¡Chungo! Terré a ruir Tengo que practicar el salto, viejo Me gusta, me gusta hacer jugadas rigosas ¡Mira ese pájaro! ¿Alguien vio como ese pájaro apareció ahí de golpe? No puedo teleportarme con Raúl Pimapum Hay sangre, eh Hay sangre acá, eh Sería mi sexto cuelgue ahí, ¿no? Me queda re a contramano, viejo Mira, toda la gente por allá Me van a joder las tres marías Bueno, no importa Al menos voy con Pimapum después No sé, va a sonar un motor Muerto Joaquín, menos mal No llegas No llegas Estoy subido arriba del pallet ¿Qué? ¿Y eso? Me subí arriba del maldito pallet ¿Será que llego a meterle Pimapum a esto? ¡No llegué, hermano! Hay dos personas Me combine Me hace clic, clic, clic Debe estar en llamada con los que están en aquel motor, ¿no? Rule number one Nunca sigas a la gente que quiere que la sigas ¿Entienden? Por eso no me sigan en Instagram, viejo No me sigan en Instagram, ni en mi canal, ni nada Ventana Muy bien Qué lento hago las cosas, viejo Lo vieron, ¿verdad? Sálta la ventana muy lento A ver, si este pallet me lo tira Por ahí me sirva, ¿eh? ¡Qué buena! Ahí está la pallet Pero vamos a cerrarle el paso por este lado Ahí está, que vayan para allá, ¿saben, no? Ahí nadie tiene objeto de obsesión Pará, pará, por acá te hay que ver una recoro, ¿no? O la recoro a la que estaba allá Sabemos que Oh, fuck Vamos, hijo Oh, y explota el motor Sirve, ¿eh? Pero ahora no le puedo meter Pim, bam, bum Salgan, carajo ¿Por qué no lo salvó? O sea, yo no voy a tunelar La voy a dejar La voy a dejar nomás Vamos al motor de allá, viejo Voy a meterle Pim, bam, bum Al de arriba Hay alguien ahí Me estoy enterando Gracias al niño, ¿eh? Si sube ¿Te imaginas que sube? Mira, mira como la veo, viejo Gracias al niño No hay pallet allá derecho, Dani Pero acá tiene el TIL Hay otra persona Se fue para acá el motor, ¿no? El de arriba Se está rompiendo, ¿verdad? Espero que sí No se come la mague, viejo ¿Patee el motor de arriba, gente? ¡Chunga! ¿Lo patearon? Oh, qué buena Estarán allá todos, ¿no? Tengo miedo, gente Estoy bien pinche nervioso, hermano No te hay sentido ¿Qué demonios hacen ahí, viejo? Oh, pim, pam, pum No tiene sentido ¿Qué demonios hacen ahí dos personas? Vi algo, ¿eh? Vi algo Vamos a chequear el motor allá al fondo Estamos bien, viejo Esto nos garantiza Esta es la que acaban de descolgar, viejo La dejamos ahí Ostras Había, había una persona acá arriba, ¿eh? No lo voy a patear, no lo voy a patear ¡Lo sabía! ¡Te me menteo, papá! ¡Ahí está el carajo! ¡Ojo, eh! ¡No veo bien! ¡No veo bien! La escalera no sirve, ¿eh? ¡No veo bien! ¡No veo bien! A tomar por culo, se fue ¡Jeje! ¡Ch Jr! ¡Muero! 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 ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Aaah! José Manuel Oropesa y Cintia Muñoz, bienvenido viejo, muchas gracias, muchísimas gracias. Mira el niño acá, como siempre. ¡Campea niño, campea! La estoy pasando mal, la estoy sufriendo, pero está muy buena viejo, ¿eh? Está muy buena, ¿saben por qué, no? Porque si la ganamos... Mirá cómo me mira, con objeto de obsesión, la racoro, ¡qué basura viejo! Ahí está, ahí está, ahí está, el... ¿cómo se llama? El Johansen. ¿Qué pasa amigo Johansen? ¡Uy! No, 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 ¡no! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡No! ¡Ah! ¡Uy, está muerto! ¡Cubrile porque lo mato, eh! ¿Se metió alguien al armario? ¡Ah, fuck! ¡Memento ese, eh! Pero tengo que ir hasta allá arriba... Me están reparando el motor de ahí arriba, viejo. ¡Ah! 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 Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Probablemente me ganen viejo Pero este tipo que me hizo clic 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué está incluido 7 en 7? Eso fuera de contexto me hace quedar bastante mal Muchas gracias Nuki Muchas gracias Estoy dispuesto a recibir cualquiera de los dibujitos de hacer ¡Ay laboratorio! ¡Que me parto el culo! ¡Ay laboratorio hermano! ¡No, no, no! Y me pongo el otro aquí ¡Eh, eh, eh, que hay lag! ¡No, no, no! ¡Alto ahí Toretto! ¡Tranquilo Toretto viejo! ¡Me piro de aquí! ¿Cómo que hay lag hermano? Buena suerte en la partida ¡No me oye cara sonriendo ¡No me aparezco loco! ¡What the fuck hermano! ¡Sácame de acá! ¡Se cría en una cueva Y una mamá le da de... Mamá Estoy cagado Estoy cagado ¡Sí! Ok gente Los vemos a través de la pared Pero soy mucho más lento Y mi autoataque No lo puedo pegar con carrera ¿Ok? A ver que arregla el de allá arriba A mí me chupa tres huevos Hola Agus cabeza de huevo Es mi primera vez donando Donde me siento ¡Uy! Casi no le doy ¡Saca la mano de ahí hermano! ¡Tirate! ¡Tirate! Se clavó Ok lo espantamos Lo espantamos ¡Ese motor está re escondido! Te cagué Te cagué Papá Te cagué Te cagué Ves camino muy lento Camino medio doblado ¡Fuck! ¡Qué buena! ¡Eh loco! ¡Se teleporta! Primer colgado La estoy pasando mal Como si No sé boludo ¿Dónde carajo está el motor Que arreglaron Loco ¡Ah! Ese motor ahí arriba Viene de lujo Eso me distrae hermano Lo hace a propósito ¡Hola guapa! ¡Au! ¡Si serás! ¡Si serás! ¿Tiene agilidad o caída? Una de las dos ¡Ja ja 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 ja! ¿Qué? ¡Ja ja ja ja! ¿Y esta cagada? ¡Ja ja ja! Ok créanme Cráanme La vamos a ganar gente Me arreglaron ya Tres motores Faltan dos Pero la vamos a ganar Ese motor De ahí arriba Es clave Porque nunca nadie Lo encuentra ese ¡Oh shit! ¿Por qué reparaste herido? ¡Qué mentira le metí! Te lo digo así De una papá Un zoom se llama Patata frita Creo que llevan de ave Y posiblemente Tres motores Espero o no Espero o no Espero o no ¡Scarling! Pero buena observación Buena observación La verdad No me di cuenta yo Hay uno de los supervivientes Se llama Papá Frita ¿Y cómo lo viste? Porque tapa mi cara Además viejo Buena observación Scarling Guapa suena chica ¿No? Y una mamá Le da de cabrar Aquel lo vamos a cubrir Por protocolo viejo Pero vamos que Si lo arreglan ¡Felicidades! ¡Scarling! ¡S par Que buena Que buena Espectacular No No ¿Quién fue la rata? Gente, no sé si ganamos Se muere este creo Oh No hay nadie ahí Ojo eh Mira el susto, se va a llevar este Mira el susto, se va a llevar No, 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 no Una play tonto, por no acordarte Una play tonto, cabeza de huevo No, no, no No, no, no Ok Lo tendría que haber colgado Lo tendría Lo tendría que haber colgado viejo Son subs, son subs, son subs Son una primada de suscriptores viejo Se fueron por la Por la, por el guardián de estangre Yo estaba por hacer mi jugada maestra Yo estaba por hacer mi jugada maestra Pero son subs, son subs Son subs viejo Son subs, son subs No lo puedo creer Me llevo el empate, me llevo el empate Yo tendría que haberlo asumido ya Pero son subs Se fueron antes de que haga nada viejo Saben que tengo guardián de sangre ¡Caco! Bueno, bueno Empate, empate, empate Vamos, que no está mal No está mal, no está mal Lo conseguiremos bien viejo Menos mal, eh Menos mal Voy a cambiar distracción Por lo conseguiremos Vas a venir hijo de 20.000 Los viernes en la jungla Julián R. Aspirina Aspirina te voy a decir, boludo Correa Aspirina Julián Aspirina Muy bien Botiquín No tenemos botiquines No tenemos botiquines Arranca el partido viejo No, está muy bueno No me gusta cuando hay mucho diálogo viejo Pero las animaciones como tal están espectaculares Ok, tenemos agilidad Engaño Lo conseguiremos Volumen Este es buen mapa, eh Arranca el partido No deberíamos de arreglar este motor de entrada Pero lo vamos a arreglar igual Ok Capichi El T-Bag no funciona como antes, eh El T-Bag no funciona como antes, amigos Desgraciadamente Está bueno, está bueno Vamos, Juan Vamos, Juan Ok Le pegaron a la A la Claudette Ojo, eh Oh, el arconero Vi el Toten, eh Vi el Toten Oh, pedazo de mil ocho... Estoy broken, hermanos Le di un par de lecciones de baila, eh No está siguiendo el TV King, ¿no? Hay uno que se llama desayuno, viejo Uy, salvaron a la King No la colgaron Se va a desconectar Se va a desconectar No No Pedazo de mil, viejo Espectacular Hola Somos todos de PC Oh, mira el mapardo Que me tocó, viejo Mira el mapardo Que tengo, papito Un pinche cumbión Bien Hay un Toten acá abajo, ¿no? Contra un Freddy Freddy con Mori, viejo Qué puercos son los Freddy Todos, eh No exceptions Es el mejor momento Para arreglar ese motor La verdad Tiene de muestra o que vale Me dedicas a unir Ah, las estrellas Las estrellas Las estrellas Ahí va Grandes Tenazas Tenazas Alexia Alexia, mercado Alexia, callate Alexia, vas a ver que acá Quizás no haya habilidad Quizás no haya nada bueno Pero voluntad Quizás lo único que hay Siempre veo tus directos Pero nunca digo nada Saludos desde República Dominicana Vos no decís nada Porque sos un Tobias Otro fan más del Salvador Ponerle voluntad a Gus Y salimos todos los salvadoreños Palo de corazón Salvadoreños Me mando un abrazo, loco Vamos a partirnos la madre cara Revolviéndose de la vez Saludos Papa Frita Llevo tiempo viéndote Estas son mis primeras estrellas Excelente Tus directos Pulgar hacia arriba Pulgar hacia arriba Pulgar hacia arriba Pulgar hacia arriba Hay ruina Andrea P. González Yo soy del FLA Y no me tomo eso mal Si se nota Dijo el chiste Aquí de la gente Está muy sensible Tres saludos Tres saludos Lo jodan Raúl Gato Te invocamos Otro Otro Pais Iván Deja de careter La que vos Anda por el Dwight No viene No viene No viene Si una mujer me dice No me hagas caso Y no le hago caso Le estás haciendo caso Saludos para Allison Caso de paso Oh fuck Dale boludo Está ahí el killer Ah que buena Le rompieron la ruina Ey boludo Uy tiene llave Wow Wow Tengo que saber Agilidad Mejor que agilidad Atraparlos Mi prueba es Yo soy de Venezuela Y no me lo tomo eso mal Si se nota Que lo dicen chiste La gente está muy sensible Saludos crack Dice Gilda No sabes lo que me alegra Escuchar eso Johnny La gente está sensible Ey Gilda Guapa Muchísimas gracias ¿Puede alguien pensar En curarme viejo? Muchísimas gracias Pino Pino papi Soy querido Soy querido Amigo Hey Barry Vení para acá loco Te curamos Se nota Estre Freddy Juega Juega Y este mapa Es muy bueno Para Freddy Creo que este mapa Es más para killer Viejo Vamos a arreglarlo rápido Antes de que venga Y barbacoa seguro Estamos listos No disfruten El trinco Bueno igual Igual si me lo preguntan En los comentarios Pueden hablar De lo que les guste Si no ofenden a nadie Hola mi amor Estoy arriba el killer Me estaba buscando Todavía No me acordaba Si tenía engaño No me acordaba Si tenía engaño Esta partida O era la anterior Ni que me meto al armario No me meto al armario Aguante el bicho O aguante Mario Me juego un Slyther.io O un agario Mira esta mague Mira esta mague Va a estar cegado Hay media hora Me está siguiendo Deba tomar por culo Ojo ojo Si me mataste acá Si el killer me mata acá Me voy para el sótano Mira le voy a matar acá Bien atrevido No quiero gastar esos pales Viejo No me gusta Gastar esos pales Pero no me voy al sótano Uy, uy Creo que vio el sótano No, no No llega ni de maldita broma Viejo No llega al sótano Ni de broma Ok Let's fucking go Por fin la linterna No es de adorno Viejo ¿Viste? Le hicimos perder un montón ¡Quedó un montón! ¿Cuántos motores se fue conmigo, loco? Ah, y hasta que aprendan Donde está la escalera Estoy fucking Ah, que rico Igual si yo sabía Que quedaban Tan pocos motores Hasta le tiraba el paleto Ah, sos un puerco ¡Sos un puerco! ¡Sos un puerco, dirty monkey! ¡Dirty monkey del averno! Me va a cubrir Me va a cubrir Ok Me voy A ningún lado, eh Un breakable Let's go Tengo golpe decisivo No me levantes Ah, fuck No se lo creyó, eh Se quedó para... Hace cosas muy... No se extraña, eh No, no, no No, 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 no Quédense, quédense Ay, sano Me está... Me está atunileando ¿Lo vieron, no? Vamos, bye Vos podés, crack Me duele el brazo Tengo el brazo derecho Mucho más fuerte que el izquierdo Conocen a Trindamer, ¿no? Tiempo prestado, please No hay tiempo prestado Yo estoy morido, eh Yo estoy pinche muerto Le pegó a Femmingo Ok, ok, ok Yo me voy a esconder, eh Yo me voy a esconder ¿Este es tu ídolo? ¿El mío o no? El El mío o no Ojo, eh Para, para, vamos con este Queda solamente un generador Me cura, eh ¡Qué buen servicio! Yo tengo hambre Pero no grites, por favor Viejo, estoy... La verdad es que sí ¿Saben que acaba este stream, viejo? Me voy a comer una pizza Me voy a comer una buena pizza, loco Mira, ¿quieren que la salve con la flecha? Ahí está ¿Cómo? Se está curando, ¿no? Voy a morir por hacer esta pelota de ser Saludos a mi hermana Diana Que no hace nada Solo perder tu fantasma cara sonriendo Con sudor frío Tengo miedo Tengo mucho miedo ¡Corre, corre! ¿Cómo se llama? Adriana, le mando un beso Un beso enorme Para vos, Adri Si estás viendo esto Es el killer de ayer No, no, no Lumelito, voy a decir No, no El de ayer era puerco Era puerco, era puerco Se teleporta acá, ¿no? Vení, loco Dejad el 99 Save me to the dark Bueno, no sé ese tema, ¿no? Bring me to life Devanescense Sense8 Voy a mi casa Está apurado, ¿eh? Está apurado Sabe que está jodido Rompiendo un palet Rompe otro palet Le gusta el palet Es Freddy Oh, yeah Oh, yeah Rompe un palet Está atrás mío, ¿no? Está atrás mío, ¿no? Adrenalina, por favor Dime que sí No tiene Hay que abrir la puerta Quickly Wake me up Before you go Ah, no, eso no era, ¿no? Wake up Grab a push and put in a make up Háte que te fue The way you shake up ¡No! No, me va a robar la puerta No, me va a robar la puerta No, me va a robar la puerta You want to Grab a push and put in a make up I don't think you trust In Uy, que buena Uy, que buena Vení, vení Vení, vení Vení, loco Vení, vení, follow me, follow me Sigarino, te gusta el niño Follow-rino Follow-rino ¡Abrí la puerta! La voy a cubrir, eh, la voy a cubrir, todavía no ¡Open the fucking door! ¡Open the door! ¡Aaah! ¡Y le quería pegar a la pembí, viejo! La cosa roja de tu, ¿qué, no? GG, well played, no era Luis Belito Le mando un beso a Luis Belito, que era su bebé al final, ¿no? Es de una misión del tomo, viejo ¡Hicimos! ¡Keith Rivera! No, no, para ahora no Un día de caída equilibrada ¿Lo tenemos? Tenemos Glimbo Glimbo Wake me up Eh, voy a ir con el botequín este, viejo ¡No tuve elección! Voy a ir con el botequín este, viejo Pon el chungo El chungo, el chungo está puesto Mira acá Según el dromedario es camella Y el femenino de caballo es caballa ¿Ah? Dromearmario ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá lo que se fumó este, viejo! Daniela Parra, ¿qué está diciendo? ¿Sabes lo que me da risa? No la palabra como tal Que esta chica estaba pensando en dromedario Y se le ocurrió mezclar dromedario con dromearmario Cualquier cosa, viejo Bien hecho Ahí va ¿Es la legión? ¡Shit! ¡Dropeé el botequín violeta! Ok, ok, al lado de la fuente Ay, Gastón, el palet ahí En frame, Soria Era guapo De la que acabo de zafar finita Ok, me quedo acá La salvamos Si no te invocación de enfermera Todo va a salir bien La colgaban en este gancho Tío, ahí Acércate ¡Aléjate! A ti el motor ojo, eh Me vio No Llegó el lechero Julio Vargas ¿Qué pasa, crack? No le puedo meter No le puedo meter 360 ¡Ay, soy un rey troll! Bueno Adiós, popó, botiquín Que la fuerza te acompañe Fuiste un gran botiquín Me metí una galleta Daí, te imaginas Yo vi al killer A través de la pared O sea, son literalmente hacks Ir para allá, boludo Oh, mirá, mirá Acá está el glifo Con este, con este Lo acabamos, ¿no? Con este acabamos la cuesta Eso, papá Rescatenme antes de que desaparezca El botiquín, por favor Please, 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 please Please, please Que no se me muera el botiquín, please Es un botiquín violeta Con el Mao, cabeza Ah, y perdimos el coso Bueno, curame Oh, jugabilidad extrema, hermano Me gusta Dejame interactuar ¿Dónde está tu dios, amiguito? Perdimos el botiquín para siempre, viejo F, 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 todo Pongan una F Una F en el chat, viejo Por mí No, me corrí desde la otra punta Y llega este primero, loco Loco Sobre, troga, no Oh, shit No, baby, baby Oops I did it again ¿Qué estás haciendo? Ok, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí Toma, delicioso, palete X, d, 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 d Corre Se retroca A ver, ¿qué tenemos acá, viejo? Un souvenir, please Oh, el reemplazo, viejo, amarillo Soy fan de los botiquines amarillos Mira allá la Cherry Creo que está con esa, ¿no? No sé, o ni amagar, ¿no? Miren esta maga, miren esta maga, miren esta maga Oh, shit Estamos salvados, papito Estamos salvados, viejo Te amo, Alberto Conocen a Alberto, ¿no? Estoy muerto, ¿no? Voy a todos correr para todos lados Dale, dale Oh, qué chungazo Qué chungazo, loco Pero el palete era falso, sorry, baby El último motor, por favor, que lo deje al 99 No lo vayas a reparar No lo vayas a reparar Querés que te cure, mi amor La vas a matar, perro Chungo, chungo al palet, chungo al palet Ay, no llega Cherry Dejen de caerse, carajo Nancy, rueda Dejalo al 99 Qué bueno Oh, shit Oh, shit Ve a mi casa, viejo Este tipo no me sigue ni de maldita broma Curame Se va a morir, es un tonto ese ¿Por qué te pones ahí? Golpe decisivo, miren esto, eh No tenía, no tenía Tonto, eh Se murió Se dejó de agarrar casi Creo que no, culo Coma mague, coma mague A ver de nuevo No me persiga, por favor Tengo familia Tengo una family ¿Y un Nintendo? Oh, no está el sótano acá Cheryl Cheryl Caralho Vamos a reparar entonces Vamos a reparar porque vamos a perder A ver si no Me queda un cuello, ¿no? Qué roto que está Porque ahora se teleporta el motor Nos va a arruinar la carrera, viejo ¿Qué haces ahí? Se mató el otro, eh Yo estoy muerto, eh Yo estoy muerto, eh Tengo el chungo, ok ¡Oy! ¡Me la jugué! ¡Ese palo podría haber sido completamente falso! ¡Me la re jugué! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, papi! ¡Qué buena, qué buena, loco! ¡Qué servicio de lujo, eh! ¿Alguien ve algún cofre por acá? Ahí está Lo sabía, lo sabía, lo sabía Necesito un botiquín, eh El amarillo no me llega a curar una vez más, viejo Así que necesito un botiquín ¡Oh, qué rico, viejo! Este sí Y lo peor es que Lo que le queda a este mal Lo que le queda al otro Sí llegan Y vamos a arreglar al motor Que la están siguiendo A la Jane Romero La escotilla se supone Que se manifestó En algún punto del mapa, viejo Pero no sé dónde Oh, no, rápido ¡Ve, un botiquín acá! ¡Uy! Ay, quería meterle el de frente No tiene golpe de sesión Y ahí es donde está el sótano, eh Así que la va a llevar al sótano Segurísimo Ok, guapa Hoy salto mi deuda, ¿verdad? ¡Dios! Lo dejaría todo por autocuración No sé dónde está el otro botiquín, viejo Pero también sé Por ahí anda el killer ¡Ve, un botiquín acá! No tenía botiquín ni nada, ¿no? El que estaba tirado verde Tampoco me sirve ¡Ve, un botiquín! No tenía botiquín, viejo ¡Ve, un botiquín! ¡Ve, un botiquín! ¡Ve! 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 Escotilla, ¿en dónde? Está por ahí, ¿no? Está por ahí, ¿no? Los leo, los leo, los leo Pero me gustaría irme con mi compañera Está gemiando la gente Ya murió, está gemiando y es creepy, viejo Me voy a contar un pequeño secreto, viejo El killer sabe dónde está la escotilla Soy bien de cero a luz 4, era Alexa, miau Qué buena Oro nunca Ahí viene ¡Tiene Noe! ¡Tiene Noe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! Gente, no sean cabezas de huevo El chungo se puede usar solamente si estás herido Yo estaba sano y el killer tenía Noe Así que me tiró de una al piso Jamás estuve herido Pero qué mala suerte, hermano Qué mala suerte Imagínense que romper todos los totes nos hubiese hecho ganar Hay un rango 12 Le podemos echar la culpa, viejo Me perdón Es victoria porque hay un rango 12, me dicen, viejo Es victoria porque hay un rango 12 Espectacular De verdad, de verdad ¿El volumen? Oh, yeah Tengo caída equilibrada en este mapa y no lo puso nadie la ofrenda Tengo caída equilibrada, me había olvidado Uy, lo que buscabas, eh, una cajita Uy, allá va el killer, ¿quién es? ¿Quién es? Ay, no logré discernir quién era Este motor es individual, crack Era una Nancy Wheeler la de arriba, ¿no? Que no sea el de abajo Ay, es individual también El arponero, ¿no? Sí, sí, tenía pinta, eh Tenía pinta, 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 pinta ¿Por qué lo veo? Ah, vínculo Ok, tenemos que el arponero está ahí entonces Al menos no es ruina, es verdad eso, eh ¿Qué está diciendo Marco, viejo? El señor Marcos, eh No te entiendo un carajo Son Marco como el de Detray become human Mira, le pegaron al final Pero este motor me lo llevo a mi casa, Ackerman Oh, mira lo que juega esa mujer, eh Se te cayó tu lente de contacto, mi amor Que no me lo traiga acá justo ahora I love the Spangels Esos manitas, ¿no? Oh, fuck Dime la verdad, ¿estoy muerto? Tuve suerte, eh Uy, amigo Te reparan todo, Kruk Caída equilibrada Al infinito Se puso a recargar, se puso a recargar Reloading Reloading No volví a jugar de Medium No volví a jugar de Medium Pero, ¿saben que estuve a punto De hacer un directo nocturno? ¿Cuándo fue? El otro sábado, creo Pero me acordé que el directo Se me caía cada vez que jugaba de Medium Porque sobrepasa los procesos De lo que es capaz mi PC Campero Cubrile el gol ¡Ah, tiempo prestado! Vení, mi amor Acá sumamos una de punto Corazón Marisol Marisol Villafaña, guapa Este, tengo hambre Tengo hambre Le estaba diciendo Me voy a comer una pizza A mí, mi pizza favorita Es la de muzarella O sea, la que viene con queso solo Pero en lo posible Un queso bueno, ¿saben? Un queso bueno y mucho Es mi pizza favorita Me voy a ver si me como una pizarda Y después A jugar Fall Guys Fall Guys Juego Fall Guys No repare ese Deja este para el final, boludo Pues reparamos el de allá Creo que alguien está Alguien reparó el de acá Hay que irnos, viejo ¿Quién sos? ¿Por qué me seguís? Directo a Nocturno de Fall Guys Nada, nada A mí me gusta Me gusta estar acá A oscuras Bien como me quedo quieto Y no me ve Fue un chiste Fue un chiste Fue un chiste Sí me ve Vamos a bailar acá Behind Blue Eyes Ostras Estoy trolleando Está cerrado Todas las casas cerradas Como vale Delicioso Pero vieron Quería meterme Quería meterme Las casas Para usar Caída equilibrada Y todas cerradas De la cuadra Enfrente Están todas abiertas Estas son de utilería Muchísimas gracias Juni Juni Pesina Buena Pizarra Hermano Una pizza Gente Comentarme Todos Una pregunta rápida De una Grande De una pizza Grande Ustedes ¿Cuántas porciones Se comen? Solos Ponen un día Tienen mucha hambre ¿Qué capacidad De almacenamiento Tienen? Por favor Pase Antes de responder La pregunta Responda El captcha Que no hablo De terabytes ¿Cuántas porciones De pizza Se pueden comer? Asumiendo Que una pizza Tiene ocho ¿No? Un amigo Corta la pizza Y terminan siendo siete ¿Qué loco? ¿Me han venido a salvar O qué pasa? Cinco Cinco pizzas Cinco porciones Seis Pero todo Más de tres Todo Más de tres Yo me puedo comer Cinco porciones De una pizza Bien gorda De estas cargadas Oh viejo Me cago en todo Eso O puedo comerme Tres Big Mac Ven Este motor Lo dejamos al principio Para repararlo ahora Que queda bárbaro Alejado de todos Cuatro Dos Dos Una Uh viejo Uno por ahí Puso siete porciones No está loco Una pizza entera Pero a ver Una pizza Una pizza La piedra de estas Que son súper finitas Yo también me como ocho Pero a ver Una pizza Creo que se activó manitas Por algún compañero Con mucha hambre Me como unas siete porciones Está loco Boludo Seis de la mediana Está loco Tanto Boludo O sea Me ha hecho Me estica Lo sabía Vieron Y le dije Se había activado manitas Por alguien Estaba cerca Reparar Lo best angels Bien Bien Me da tiempo De jugar otra Si no Vamos ya La de peperoni No sé por qué le dicen La de peperoni A la que tiene A la que tiene peperoni No, no Pasa Acá no le decimos peperoni El peperoni Eso explica varias cosas ¿Verdad? Uy, lo va a llevar al sol Le acaba de agregar sazón A la partida O al menos sabemos Que no tiene noved Miren esta esquivada Por si acaso Voy a abrir la otra puerta Voy a abrir la otra puerta Pues ya lo salvaron Y vamos a necesitar Escaparnos Mi compañero ahí Me vendió un poco Me vendió cuando Saltó la ventana Así corriendo Uy, se agachó Y le esquivó la bala ¡Cubrile! 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 ¡Eso! ¡Eso papi! ¡Eso! ¡Dale dura! ¡Vamos carajos! ¡Soy un maestro Pokémon! ¡Woo! ¿Vieron cuando vio Que no llegaba a darnos Y se regresó? ¡Juramos un estado hermano! 4-3 4-3 4-3 4-3 ¡Me voy en positivo papá! Queda una Vio de quinta Así que no la tengo que poner Si salía de la 1 a la 4 Por eso la anterior Dije Hoy partida Sinme la pela Hoy directo Sinme la pela Porque ya sabía Pero fíjense Que la última Que salió Fue me la pela Viego Fue me la pela La última La última La quinta Bueno Estoy obligado A llevar algo Para curarme Una pausita Por favor Canten conmigo Don't worry But I think Because Everything Be alright Rise at this morning Digo perdón El camello Proderio Me suena viejo Pero no No era así Proderio Proderio Medrario Medrario No era boludo ¿Cuál era la palabra? Predario ¿Qué es Oni? ¡Eh Oni! ¡Hoy bien, buddy! ¡Dromedario! 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 ¡Agilidad! No sé dónde carajo Estoy en el mapa Viejo Suerte en la última Saludos mano Con señal de victoria ¡Toma delicioso Palete Hecho por mí Decime que llegó el palete ¡Toma delicioso palete! Aliméntese de las proteínas Que proveen los árboles A los animales De la fauna silvestre Y escuchas Alquiler Dromedario Dromedario Mirá el motor Que arreglan Los cabezas Huevos Ok ¿Quién fue el tonto Que se dejó pegar? Papá Frita Vamos por esas últimas Manqueadas VV Debería correr Connie ¿Verdad? Pensé iba a gritar Iba a venir por mí Como el grito De Seke Seke Jagger Grita loco Sin miedo Party Sin miedo Sin miedo al méxito Lo pillan ¿No? Se escuchó extraño Ese grito ¿Eh? Está constipado ¿Cómo se llama el juego? The Add by Daylight The Add by Daylight Parece de no todos Eres re troll Una play Dejame Dejame a mí un poco Oh Para, para Está ultiando ¡Joda! Delicioso Y abundante Palet ¿Qué? ¿Alguien vio eso? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, shit! Está marcando Fixa la pelota Una play Arranca para la derecha El genio del fútbol mundial Puede tocar para Borruchaga Pero sigue una play ¿Qué dicen? ¿Se come la mague O no se come la mague? ¡Parkura extremo! ¡Ah! Hoy Oye, espero en bari ¿Lo vincie? Creighton Acabo de llegar de PerDER Ahora me migan Ahí, Per оф Hey, Persoaros Guapa, ¿cómo estás? Te perdono, obvio Ojo al pallet Ahí, ¿eh? ¡Tirale el pallet! ¡Ah! ¿Trolleé? ¡Fíjale! ¡Ah! Bueno, me he invocado unas flaules antes, ¿eh? Ahora estás tú sin mí ¿Qué hago con mi amor? ¡El killer! ¡Cáiste! ¡Oh, shit! La parte 2, la parte 2, la parte 2 Ay, no puedo sabotearte ¿Quién carajo se desconectó? ¡Uno! ¡Dale! ¡Qué tosco que sos! Quería amagarle y no pude amagarle porque me toqueaba Voy a subir esto despacio ¡Agilidad! ¡Let's go! ¡Ahora sí! Por eso la había subido despacio antes ¿Me leíste la jugada, escudo de Remigle, eh? ¿Qué dicen? ¿Se come la magua y se lo haga acá arriba? ¡Viva! ¡Ya! ¡Es vivo, es vivo, es vivo! ¡Vamos, girá acá, girá! ¡Está viniendo, eh! ¡Está nervioso, Clarín! ¡No hay palets, eh! ¡Viene esta magua, viene esta magua! ¡Oh, shit! ¡Se desconectaron dos! No me había dado cuenta que se habían desconectado todos Ok, gente ¿Me intento liberar? ¿Qué estás haciendo? ¡Me acaba de trolear Peyton! ¡Me acaba de trolear Peyton! Bueno, o sea, algo, le habrá pasado algo, calculo, viejo No puede ser No puede ser, viejo Encima mi sub Se va a tirar y le va a quedar encima del killer ¡Mira, mire, mire! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Señoras, sí, señores! ¡Perdemos hasta pareciendo que va a ser buena, viejo! ¡Perdemos hasta cuando me toca con Peyton! ¡Me cago en Clayton! Peyton, amigo, que no pasa nada Te mando un abrazo ¡Que sea Peyton, poned de voluntad! Ximena, Ximena Muñoz